Bienvenidos sean ustedes a la segunda lección de este curso del idioma náhuatl. Los saluda su amigo Darlene MX. A continuación, vamos a estar viendo algunos nombres y palabras en náhuatl que en alguna etapa de nuestras vidas hemos escuchado y estaremos aprendiendo su significado en náhuatl. También estaremos viendo algunas reglas sobre la pronunciación del idioma náhuatl. Y sin más ni más, comenzamos. Clases náhuatl. Lección ome. Primeras palabras y pronunciación. Características del idioma náhuatl. Las palabras tienen que tener fluidez y no ser trabalenguas. Ejemplo. Tlahuizcalpantecuhtli. Aunque parezca que esta palabra es difícil de pronunciar, en este ejemplo se puede ver que en náhuatl al hablar las palabras tienen una fluidez y una armonía. El significado de la palabra tlahuizcalpantecuhtli es Venus y se compone de las siguientes palabras. Tlahuili. Luz. Cali. Casa. Pan. Sobre. Tecuchtli. Señor. Ejemplos de palabras náhuatl y su significado. Que quiere decir la flor, que quiere decir la flor, el canto, pero que significa la poesía. Que quiere decir la falda, la blusa, pero que se refiere a la mujer. In kuwait in huipili. A continuación, estaremos examinando algunas palabras en náhuatl que solemos usar muy comúnmente en México. Sin embargo, que están mal pronunciadas o que estamos equivocados en lo que creemos que significan. Comenzamos con la palabra sempuashochit, que significa flor de veintena y se compone de las palabras sempuali, veinte, y xochit, flor. También ampliamente mal pronunciada como sempasúchil. Nezahualcoyot, que significa coyote ayunador. Se compone de las palabras nezahuali, ayunar, y coyot, coyote. También erróneamente conocido como coyote hambriento. Sin embargo, no es lo mismo decir hoy voy a ayunar que hoy estoy hambriento. Huitzilopochtli, que quiere decir colibrí de la izquierda. Y también el nacimiento del sol el 21 de diciembre, el nacimiento del solsticio. Se compone de las palabras huitzili, colibrí, y opochtli, izquierda. Quetzalcoat, significa serpiente preciosa, y conocimiento. Se compone de las palabras quetzali o quetzal, que significa lo más hermoso, bello o precioso. Y coat, serpiente. Nótese que quetzalcoat no quiere decir serpiente emplumada, ya que quetzal quiere decir algo hermoso, algo bello, y no pluma. La palabra para pluma en náhuatl es iwit. También quetzalcoat representa el conocimiento. En el anáhuatl, el quetzal es un ave hermosa en peligro de extinción que si la capturas muere. Por eso es algo bello que representa la libertad. Motekusoma, no hay una buena traducción para este nombre, pero se compone de las palabras mo, que es un pronombre posesivo, y quiere decir yo, mi, nosotros o nuestro. De la palabra tekuchtli, señor. Y de la palabra somali, que quiere decir coraje, saña o corajudo. Mishkoat, tempestad, se compone de las palabras mistli, que quiere decir nube, y de la palabra koat, que quiere decir grupo. Koat significa serpiente, pero también significa grupo. De la palabra koat se deriva kuate, que significa gemelo. Los mexicas asociaban la palabra koat con el concepto de dos cosas, y también koat significa conocimiento. Todo depende del contexto en el que se use. No tiene sentido decir que una tempestad es una nube serpiente, pero sí que es un grupo o conjunto de nubes. La letra tz se pronuncia casi como la zeta. Por ejemplo, cabeza se pronuncia zontli. La letra doble l se pronuncia como si fueran dos l por separado. Por ejemplo, casa se pronuncia kali. Otro ejemplo, mo-li. La letra h es muda cuando se le anteponen las letras wa, we y wi. Como wewe, que quiere decir viejo, se pronuncia wewe, sin la h. Otro ejemplo, guajolote, se pronuncia wecholot. Otro ejemplo más sería náhuatl, que se pronuncia náhuatl, donde la h es muda. Segundo, también la h se pronuncia como ja. Ejemplo, ejécat, que se pronuncia ejécat, pero se escribe con h. La letra tl al final de las palabras se pronuncia como tz, tz, tz. Por ejemplo, náhuatl, que se pronuncia náhuatl, y no se pronuncia náhuatl. Creo que ese es uno de los errores más comunes que la gente comete. Al decir náhuatl, popocatépetl, que en realidad se pronuncia náhuatl, y popocatépetl. La letra x se pronuncia como sh. Por ejemplo, la palabra flor se pronuncia xochit. Aunque se escribe con x, se pronuncia xochit, y no xochit. Otro ejemplo más es México, que originalmente se escribe y se pronuncia mexijco. Palabras en náhuatl. Es esencial y de suma importancia que te aprendas las siguientes palabras, ya que con estas comenzaremos a formar nuestros primeros enunciados, nuestras primeras oraciones en el idioma náhuatl. Iztac, blanco, xoxoctic, verde, chichiltic, rojo, huexolot, guajolote, ocuili, gusano, solin, codorniz, masat, venado, papalot, mariposa, sopilot, sopilote, tochtli, conejo, se puede pronunciar como la palabra tocar en inglés, toch, tochtli, at, agua, ejecat, viento, tlet, fuego, tlali, tierra, cali, casa, chantli, hogar, cactli, zapato, amostli, libro, huehuet, tambor, huehu, viejo o antiguo, yoloshochit, magnolia o flor de corazón, xoxit, flor, et, frijol, cuilit, quelite, ochtli, camino, tezcat, espejo, pantli, bandera, soquit, lodo, mait, mano, nantli, madre, tzontekómat, cabeza, yolot, corazón, igneuj, hermano o amigo, amo o ajmo, no, kema o kemaj, sí. Para concluir esta lección, aprendamos un par de frases en náhuatl. Cuen otitlatwili, ¿cómo estás? Cuen otimotlatwili, ¿cómo está usted? La palabra mo señala reverencia. Ixquishcamoztla, hasta mañana. Y así llegamos al final de esta segunda lección. Recuerden seguir practicando, ya que la práctica hace al maestro, o meteot. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia, por favor no duden en publicarla en la sección de los comentarios, o meteot. Gracias.